Sigue la preocupación por el calor extremo que se está registrando durante esta semana. Fíjense que a esta hora hay 26 grados, una temperatura completamente inusual para horario nocturno. Y mañana enfrentaríamos el día más caluroso en medio de esta intensa ola de calor que afecta a la zona central del país. En Santiago los termómetros podrían llegar a los 37 grados e incluso en algunos sectores del norte de la región metropolitana esto podría alcanzar los 40 grados. En la siguiente nota les contamos cómo será la jornada de mañana para que podamos prepararnos. Sí, hace un calor de locos y esta semana todos nos hemos querido bañar. Y es que la ola de calor que enfrenta la zona central nos tiene a todos complicados. La mala noticia es que este miércoles será peor. La buena es que le daremos todos los detalles para que se preparen. Hola, ¿cómo estás? ¿Te pedí haciendo los cálculos? Estoy en plena faena. ¿Cuál es el panorama para mañana? Yo creo que vamos a estar nuevamente cerca de algún récord de temperatura. Ya, fúigatela, ¿cuánto? Mañana el récord de temperatura para el centro de la capital entre 36 y 37. ¿Cuánto vamos a partir el día? Más o menos como a las 6 de la mañana. Háganse la idea que vamos a partir entre 16 y 17 grados. Tal como escuchó, si usted es de las personas que se levanta, por ejemplo, a las 6 de la mañana, a esa hora habrá 16 grados de temperatura. Después de una noche, bastante complicada. Ya es de temprano, va a empezar a subir rápidamente la temperatura. O sea, yo creo que muy pronto, o muy cerca, o entre las 8 y las 9, ya vamos a tener temperaturas solo en los 20 grados. 20 grados podrían registrarse pasadas las 8 de la mañana, por lo que muy probablemente, y dependiendo de la orientación de su casa, tenga que encender el ventilador antes de tomar desayuno. Y no, no será necesario que salga con un chaleco o polerón. Basta con un gorro, protector solar, botella de agua y... Ropa holgada, fresca, y evitar tener mucha ropa encima. Y si usted es de las personas que hace deporte al aire libre diariamente, hágalo durante la mañana. Ya le contaremos cuántos grados habrá cuando llegue del trabajo y no le van a quedar ganas. Muy temprano, sí, ojalá con temperaturas bajos los 20 grados. La idea es hacer el deporte sin el calor excesivo. A menos que tengan un gimnasio, un lugar con aire acondicionado, ahí no hay ningún problema. Al mediodía la temperatura ya sobrepasará los 30 grados y lo que vendrá después será una rápida escalada hasta la hora pic. Entre las 15 y las 17 horas se registrarán entre 36 y 37 grados en Santiago. ¿Ya pensó dónde estará a esa hora? Acá trabajando. Voy a intentarlo. ¿En qué trabajar? Canto de artista callejero. En mi casa prendo el ventilador o me ducho con agüita helada. En la piscina. En la piscina. Cada uno con su técnica. Lo que sí está claro es que quienes viven en la zona norte de la capital tendrán que extremar las precauciones. Hacia Etiltil las máximas van a estar sobre los 39. Lo mismo quizás San José de Maipo, San Pedro de Melivía va a estar cerca de los 38. A las 19 horas recién comenzaremos a bajar de los 30 grados. Es por eso que le dimos el consejo de hacer deporte al aire libre durante la mañana. A las 21 horas rondaremos los 25 grados y tendrá que planificar la noche porque escuche bien, a las 0 horas la temperatura será de unos 23. Durante la noche tenemos que tener en cuenta que nuestro nivel de hidratación sea el adecuado. Evitar hacer ejercicios y también durante la noche, sobre todo si el lugar donde vas a estar no ha sido aclimatizado durante el día. Y usar ropa fresca durante la noche para descansar. Sí, va a ser otra vez una noche bien desagradable. Así que va a tener mucha paciencia con lo que se nos viene ahora. Paciencia, pero sobre todo preparación para una ola de calor que podría superar las temperaturas que vimos la semana pasada.